Hola niños, soy Kuki. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenéis esa cara? ¿Qué estáis mirando? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En esta caja? Ay, a ver, a ver, que yo no veo nada desde aquí abajo. Espera que me subo. ¡Ay, ay, si hay huesos! ¡Hay huesos! Que alguien me ayude, que alguien me ayude. ¿Me tranquilizo? Vale, me tranquilizo. Pero es que hay huesos. Miro otra vez. ¿Seguro? No pasa nada, ¿verdad? Vale, venga, voy a mirar. Miro otra vez. No os vayáis, ¿eh? A ver. ¡Ah, ah! Pues si son los mismos huesos. Sigue habiendo huesos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay huesos aquí en una caja con tierra? ¿Qué es esto? ¡Ah, ah! Un momento, un momento. Ya sé. Voy a mirar otra vez. ¡Ajá! Lo que suponía. Estos huesos no son solo huesos. Son fósiles. ¡Sí! Son restos de organismos del pasado. Porque este animal, este animal no es un animal cualquiera. Estos colmillos no parecen de elefante, ¿verdad? Parecen de un pariente lejano. Parecen de un mamut. Sí, 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 sí. Definitivamente esto es de un mamut. Seguro, seguro, seguro. ¡Ah! Esto entonces es cosa de paleontología. ¡Ah! Sí, de la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron la tierra en el pasado. ¡Seguro, seguro! Hay que llamar a un paleontólogo. Vamos a llamar a un paleontólogo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ay, ay! Perdón. ¿Qué? No puedo tocar nada. Claro, porque por eso está aquí en esta caja. Este esqueleto, claro, es un fósil, es un fósil. ¡Ah, claro! Como aquel día que hablamos de los dinosaurios. ¿Os acordáis? Y lo han traído aquí, lo han metido en esta cajita con mucho cuidado para estudiarlo. Ahora viene el paleontólogo, que es ese científico, que es como un detective, como un investigador. ¡Ah! Pero muy bueno, porque él estudia todo esto. Ahora viene con sus instrumentos y lo mide todo y lo apunta todo. Y él busca unas pistas para ver este animal, este animal que vivió hace muchísimo. ¡Ay! Es que los mamut, desde hace casi 5 millones de años que vivieron en la tierra. ¡Sí! ¡Oh! Vivieron muchos años, muchos, 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 muchos. Pero después se extinguieron. ¡Ah! Ya no queda ninguno. Pasó como con los dinosaurios, que no queda ninguno. Pero estos, a diferencia de los dinosaurios, sí que vivieron a la vez que los hombres. ¡Sí, sí, sí, sí! Y los hombres los cazaban. Luego hablamos de cómo se cazan los mamuts. Sí, por si acaso, por si acaso tenéis que cazar un mamut. ¡No! Porque hemos dicho que no. Hemos dicho que se han extinguido. No queda ninguno. No hay ni uno ya. Pero, chicos, ¿sabéis qué? Que ellos vienen aquí, los paleontólogos, y buscan pistas. Y entonces empiezan a medir todo. Miden los huesos, se fijan cómo tienen los dientes, se fijan en los colmillos. ¿Veis que estos colmillos son más largos y son curvos más grandes que los de los elefantes, verdad? Y estos mamuts eran mamíferos también, como los elefantes. No ponen huevos, ¿no? ¡Ah! Poner huevos un mamut. Bueno, hombre, que no, que no ponían huevos. Y ellos también tenían trompa, como los elefantes, y la podían mover y coger cosas. Y ellos, los que vivían en el norte, donde hacía mucho frío, pues tenían así, tenían pues como pelos así, muy abrigados. Se les llamaban lanudos, ¿sí? Y ¿sabéis qué? Pues que eran muy grandes. Muy grandes. Como los elefantes de ahora, o más, incluso. Y también tenían orejas grandes. Bueno, los del norte las tenían más pequeñas, para no perder calor por ahí. Y comían muchísimo vegetales, hierba, les gustaba, o cortezas, comían lo que podían. ¡180 kilos al día de comida! ¡Madre! ¡Madre! Sí que comían como para tener uno de estos en casa, ¿verdad? Y ¿sabéis por qué se extinguieron? ¡Ah! Pues eso nos gustaría saber a todos, porque parece que fueron varias causas. Eso del clima, pues empezó a calentar el planeta, y ellos no se adaptaron a comer otras cosas. Pero más cosas, fueron varias causas, todas juntas, o bueno, no sé si lo sabremos alguna vez. Pero por eso los paleontólogos los estudian, para saber cómo eran, cómo vivieron, cómo se reproducían, qué comían. Todas esas cosas lo estudian ellos, sí. Y ahora os voy a contar, os voy a contar cómo se cazaba un mamut. ¡Venga! Vamos a contar cómo se cazaba un mamut. Para cazar un mamut, lo primero que había que tener, ¿sabéis qué era? Había que tener hambre. Sí, hambre. Y eso antes tenían bastante. Cuando tenían hambre y la oportunidad, si encontraban un mamut decían, ¡Venga! Vamos a organizarnos para cazar un mamut. Tenían que ir en equipo. Claro, porque uno solo, un hombre solo, no podía ir a cazar un mamut, que era muy grande. Y solamente tenían lanzas, no tenían escopetas, no tenían rifles. Entonces, lo que tenían que hacer era ser más listos. ¡Ah, claro! Cuando no puedes con alguien porque es más grande que tú, tienes que ser más listo. Entonces fabricaban una trampa y le hacían caer en la trampa. Y el mamut, que era más tontorrón, caía en la trampa. Y así lo podían cazar. ¿Y para qué lo cazaban? No lo cazaban para divertirse, no, lo cazaban para comer. Y ya que lo cazaban para comer, aprovechaban todo. Comían la carne. Con la piel se hacían la ropa, se hacían el calzado. Con los huesos se hacían herramientas. Con los tendones lo utilizaban como si fueran cuerdas. Bueno, todo así, todo así. Es que ellos aprovechaban todo. ¡Ah, menudos eran los humanos de antes! Esos sí que no tiraban nada. Aprovechaban todo, 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 absolutamente todo. Sí, pues así se cazaba un mamut, chicos. Siendo más listo y trabajando en equipo. Así se consigue casi todo, la verdad. Bueno, coquines, pues ahora os voy a dar una sorpresa. Mirad atentamente el mamut. Atentamente, eh, no quitéis la vista de ahí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué veis? ¡Brilla en la oscuridad! ¿Qué os ha parecido mi sorpresa? Es guay, eh. Bueno, era una broma. Es porque estos huesos son de juguete. Los huesos de verdad no brillan. Es broma de cuquín. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!